Estamos de vuelta con Jesús Loreto, es el abogado de Juan Plancharte, en vivo con nosotros desde Caracas. Quiero preguntarte algo. De acuerdo a estas acusaciones que hace Rodríguez en la televisión del Estado, ¿sería, a ver, estaría lavando dinero, Juan Plancharte, estaría lavando dinero, habría desviado o intentado desviar dinero público con participación de Leopoldo López? Entonces, ¿ustedes tendrían la manera, en un juicio decente, de acuerdo a los procedimientos, de demostrar que esto no es así, que esto es una mentira? Fernando, si esto fuese un juicio solo parecido a lo que establece la más elemental noción de justicia, este fuese probablemente el juicio más sencillo de la historia judicial de la humanidad. Y esto lo digo porque no existe una sola prueba contra Juan. No solamente no existe ninguna prueba contra Juan, sino que las únicas pruebas que existen es de la arbitrariedad y de la absoluta indefensión a la que se encuentra Juan. Por ello, Fernando, cualquiera, no solamente un abogado, cualquiera que tenga la capacidad de siquiera leer pudiese conseguir el veredicto obvio, que es el de absoluta inocencia de parte de Juan. Pero para nosotros eso es imposible porque yo no puedo ni siquiera hablar con Juan. Yo no puedo asistirle jurídicamente como él tiene derecho y como es un derecho consagrado en todos los tratados internacionales. Oye, Jesús, ¿y por qué no ha iniciado el juicio? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué pasó? Teóricamente hoy debió haber culminado la investigación y teóricamente hoy debieron haberse formalizado los cargos. Ante eso nadie dice absolutamente nada. Y eso es una realidad no solamente en la vida de Juan, es la realidad en la vida de cientos de presos políticos en Venezuela. Y la verdad es que ante nuestros reclamos por escrito, verbales y de toda índole, no hay absolutamente ninguna reacción. No solamente es indolencia, es que se trata de una ausencia absoluta de todo tipo de reacción. Nadie dice nada y nadie hace nada. Se ha hecho de manera escrita y verbal, se han dirigido cartas. Quiero saber a quién, el Ministerio Público, Fiscalía, ¿a quién es, Jesús? No solamente ante el Ministerio Público, la Fiscalía, el Tribunal de Control, la Corte de Apelaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en Ginebra, en la ONU. Y por eso te daba las gracias de manera tan efusiva, porque nadie dice nada, nadie hace nada. Yo no solamente soy abogado de Juan, soy su amigo. Y hoy, cuando te hablo y te doy las gracias, lo hago desde esa condición. Esto se trata de un ejercicio de catarsis, Fernando. No solamente de un abogado que trata de ejercer la defensa para la cual he sido designado. Es que nadie nos oye y quien nos oye hace que ellos sordos. Por eso nuestro nivel de desaspiración. Ni siquiera estos organismos internacionales que mencionaste, Lizardo, alguna respuesta. Esos organismos internacionales han hecho acuse de recibo de nuestras peticiones y esos organismos internacionales esperan la respuesta del Estado. Porque, lamentándolo mucho, el Estado de Derecho en los organismos supranacionales operan conforme a la ley. Y conforme a la ley se le concede el derecho de defensa. Al contrario, pues esos organismos internacionales le han concedido el derecho a la defensa del Estado venezolano. Pero el Estado venezolano nada dice, nada hace. En consecuencia, no hay posibilidad de obtener ni siquiera un pronunciamiento. Y en este contexto, conociendo el contexto en el que se encuentra Venezuela, resulta atroz, absurdo, ilógico. Bueno, no sé tantos calificativos. Me tengo que ir por el momento, Jesús. Pero, y quiero decirte que vamos a estar pendientes de esto y nos mantendremos en comunicación, por supuesto. No va a ser la primera ni la última vez que vamos a hablar del caso de Juan Planchato. Te agradezco mucho la confianza para conocer a todos. Y gracias, gracias, Jesús. Gracias, buenas noches. Jesús Loreto, abogado de Juan Planchato. Buenas noches, muchas gracias. Con nosotros. Gracias a ti, desde Caracas. Bueno, hay que oírlo, ¿no? Hay que oírlo para creerlo. Hay que escucharlo para que lo... Si se lo cuento así nada más, no me lo creo. Hago pausa. Gracias. 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 Gracias.